Por toda la costa chica En la víbora te pica, te queda la comenzó No hallarás en la botica, un remedio de curación Qué bonitas, qué bonitas son las costas de Guerrero Qué bonitas, qué bonitas son las costas de Guerrero Hay mujeres sensisivas, hombres bravos y de acero Hay mujeres sensisivas, hombres bravos y de acero Una guillillachillona me quiso tromar el pico Una guillillachillona me quiso tromar el pico Yo le contesté pelona No soy pobre, no soy rico, soy poliquisto costeño No me agrando ni bien chico Qué bonitas, qué bonitas son las costas de Guerrero Qué bonitas, qué bonitas son las costas de Guerrero Hay mujeres sensisivas, hombres bravos y de acero Hay mujeres sensisivas, hombres bravos y de acero Cortona del pico chueco, primer maná del perico Cortona del pico chueco, primer maná del perico Si renuncias a mis amores que te traje de Tampico No recorre de mi mil pavos y no te rompo el pico Qué bonitas, qué bonitas son las costas de Guerrero Qué bonitas, qué bonitas son las costas de Guerrero Hay mujeres sensisivas, hombres bravos y de acero Hay mujeres sensisivas, hombres bravos y de acero